BAD RELIGION EN CONCIERTO Les mando un saludo a los amigos de Red Metal, gracias por la nota Les invitamos mañana a 7 y una en la historia de San Marcos Que vengan a ver a BAD RELIGION A las 5 empiezan a tocar las bandas locales Que vengan a ver a Shaila Shaila a las 7 Vengan tempranito, se toman una cerveza Es la banda casi mas importante de punk del mundo en la historia Si no vengan a ver no se Dicen que se separan Dicen que graban Hablé con Grafi, último show No huele más barranilla Nosotros tampoco